Casa, cuando estaré en mi país, ¿cierto? No es justo, esto no es justo. Venezuela con nuestros hijos. ¡Libertad! ¡Libertad! ¿Libertad para qué? Para regresar a nuestra Venezuela, para poder estar con nuestra familia. Teníamos la fe intacta. En Costa Rica, como los venezolanos dijeron, aquí estamos. ¡Sorriba! ¡Amor! ¡Amor! Que pronto van a regresar. Es un enorme honor y placer y una memoria histórica poder saludarlos a ustedes. Cuéntenme, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, presidente, en primer lugar, muchísimas gracias por este contacto con ustedes. Esto es fundamental, en este caso, el apoyo internacional para nosotros es clave. No, yo también quiero darle las gracias al pueblo de Costa Rica y a su gobierno porque han sido los primeros que han alzado su voz en hacernos sentir que estamos unidos en esos principios fundamentales. Y necesitamos que ustedes alcen la voz, sobre todo Costa Rica, que es un referente en la defensa de los derechos humanos, para que pare esta locura. Entonces, son horas cruciales, no podemos dejar que esto se extienda, como decía uno, tenemos que lograr que esto, que el momentum vaya increchendo y allí usted es una voz fundamental. Me quito el sombrero, me pongo de pie y los saludo a nombre de un pueblo democrático. Gracias por no aflojar. Ese es el onceavo mandamiento de acuerdo al gobierno que yo tengo el honor de presidir. No aflojarás. Entonces, nosotros les ofrecimos a ustedes asilo y ustedes dijeron, no vamos a aflojar. Gente valiente, gente que está dispuesta a arriesgar, no popularidad política, sus vidas. Vea Doña María Corina, vea Don El Mundo. Cuando millones de venezolanos votaron con sus pies, cruzando un infierno verde como es el tapón de Darío, arriesgando vida, violación, extorsión, hambre, para salir de ahí, eso es un voto legítimo. Votaron con sus pies, aislándose de ese régimen. Tengo ansiedad porque fue la cosa, porque yo fui a abrir una carta y vi una niña y una muchacha, muerte en esa carta. Que lo vive es el que lo cuenta, porque hay muchos que quieren subir y muchos se quedan ahí metidos, ahí muertos. Lo que más repudiamos nosotros es que la gente que ha capturado las instituciones para manipular la voluntad popular defiendan lo que es a todas luces una gran injusticia, diciendo que defienden o se escudan detrás de la institucionalidad. Y por eso hoy nosotros en este gobierno, y como les dije, la enorme mayoría del pueblo de Costa Rica, dice no al fraude, no a la opresión, no a la violación de la voluntad, y no a esconderse detrás de instituciones capturadas por intereses nefastos para golpear al pueblo. Así es que cuenten con nosotros, porque nosotros no vamos a aflojar, ayudarlos a que ustedes no aflojen. Yo le agradezco mucho como ustedes han acogido tantos venezolanos en Costa Rica, pero le adelanto que los queremos de vuelta para reconstruir nuestro país. Nosotros aquí le aseguro que no vamos a aflojar. Pero yo estoy seguro que gente como ustedes, otros presidentes latinoamericanos, no están dispuestos a que se convalide este fraude. Cuenten con Rodrigo Chávez. Dios no quiera que los tenga que ver en Costa Rica y darles un abrazo. Me encantaría ir a Venezuela a darles un abrazo. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, presidente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Cada venezolano, queremos salir a otro país, pedimos libertad para nuestro país. No se nos impide algo tan sencillo como abrazar a nuestro hijo. Dice, papá, ¿por qué tienes que estar lejos? Y definitivamente los venezolanos ya decidimos que no queremos esto para nuestro país, pero Venezuela ya decidió cambiar. Venezuela decidió ser libre y lo vamos a lograr. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias.